LDN Primo, LDN Prima, yeah Si vivo atado es pa' apreciar la libertad, soy como el pasado No me pueden cambiar, Rosa del Kilimanjaro, no te paro de regar Que este perro maltratado no ha dejado de ser leal La droga no me hace peor persona, si la gente que me miente me abandona La mente casi siempre me traiciona, pero tengo un cora fuerte que casi nunca perdona Llora, pequeño sauce llorón, pero sin besar la lona no podrás ser campeón Por llevar una corona no te creas más que yo, la vida no da diplomas Pero no olvido lo que enseñó, y por eso sigo en vilo Porque el tiempo es relativo, niña si logras que olvide lo que he vivido Te juro que todos tus hijos llevarán mis apellidos Llevarán mis apellidos, eh Yo te lo juro, niña LDN Primo, eh Se fue con el doble de fuerzas con las que vino Recuerdos de un niño triste que perdió el sentido No hay ganas de hablar de ello aunque con ello vivo Secando lágrimas de sangre con un par de tiros Me has enseñado que nunca hay que arrepentirse Que si nos lo curramos nada de esto será en vano Más que un colega o un hermano Desde que nos conocimos supe que esto del Edén estaría en nuestras manos Con el cuerpo frío por sentirlo más cercano Por ver el brillo en la mirada de ese triste anciano Siento que todo llega pues tarde o temprano El tiempo nos sitúa donde estamos destinados Cierra los ojos y vuela Lo siento, niña Te llevaste de mí más de lo que podría darte en vida Nos equivocamos cuando estamos en la cima Ignorando que en dos pasos nos espera la caída Nos espera la caída, eh Ah LDN, compadre Kifi Studios